Sale pues aquí estamos en Grupo Arriesgado desde Costa Rica, Sinaloa presentando Corridos 2019 sigan poniéndome el dedo frente a la cámara el compaservando pues márcale compa Kevin, vamos con esto los que te dicen ser amigos te terminan traicionando ya lo sé, lo comprobé porque la envidia anda rondando cuando no es solicitado piensen bien, dejen crecer me gusta taparle el hocico a los que me humillaron y lo logré, se siente bien como, que yo soy el malo de todo la vida la hice yo a mi modo y nadie entiende pues mi modo pero, la admito a veces soy culero si alguien merece lo tardeo síganme poniéndome el dedo yo sigo los ejemplos que a mi me dio mi papá y anoche en el pienso se le extraña el viejo soy un muchacho que ha sufrido y pasó por la pobreza la superé vivo muy bien arroz de lujo, buenas casas para hacer un buen relajo borras también estén al cien no toque, no toque arriesgado con el gallito para prender el cigarrito hasta que salga el solecito y no toque, no toque, no toque, no toque risa me da la gente que me envidia piensan mi vida que sencilla eso me pone bien mal día pero, la admito a veces soy culero si alguien merece lo tardeo síganme poniéndome el dedo ya me voy a despedir, me voy a retirar los de foco en la duda de quien soy hecho en pluma ahí quedamos compa Servandón